La pasión no se mide en goles. La alegría no se calcula en puntos. La felicidad no se cuenta en copas. El orgullo de ser socio del tomba no se compara con nada. Vos que sos hinchas de primera, convertite en socio de primera. Registrate online en clubgodercruz.com.ar y asociate en 5 minutos. ¡Vamos todos! ¡Vamos Tomba!